Y en la mañana de hoy, una cámara de noticias, la lupa araucana, estuvo en las playas del río Arauca para verificar las llamadas o los mensajes que nos hacían llamar o nos hacían llegar las comunidades a nuestros celulares. Allí pudimos observar que no había control en esta zona de frontera, embarcaciones pasando migrantes en las horas de la mañana, solamente llegó la policía casi hacia el mediodía y allí inició los controles. Las cámaras de noticias, la lupa araucana, estuvieron en la mañana de hoy en las playas del río Arauca para verificar de primera mano el llamado de la comunidad sobre el paso de migrantes hacia territorio colombiano. Y fue así que pudimos grabar cómo las embarcaciones que diariamente transitan por este afluente araucano pasaban centenares de personas de nacionalidad venezolana con sus equipajes hacia este lado. Los hermanos de la República Boliviana de Venezuela solo aprovechan los siete días que el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, les da para poder salir y así aprovechar y cruzar la frontera para emigrar de este territorio y buscar nuevos horizontes. El sector del paso de la canoa y hasta el puente internacional José Antonio Páez fue el lugar perfecto para los canoveros poder pasar a estas personas a territorio araucano sin ningún control en el río Arauca por parte de las autoridades. Muchas personas entendemos el desespero que existe por parte de muchos venezolanos de cruzar la frontera y viajar hacia el centro del país a buscar una nueva vida, pero no se nos puede olvidar la pandemia del COVID-19 que tantos muertos y contagios ha causado en todo el territorio colombiano. Los propietarios de las embarcaciones aprovechaban que no había ningún control por parte de la Armada Nacional y así durante la mañana lograron pasar a muchas personas de nacionalidad venezolana a este lado de la frontera. Luego que se conocieran las denuncias a través de las redes sociales, llegó la Policía Nacional al sector del Fórum de los Libertadores a controlar el ingreso de los migrantes, pero fue imposible debido a la llegada masiva de personas hacia la playa. Noticia de la Lupa Araucana dialogó con algunos uniformados de la Policía Nacional y solo manifestaban que ellos solo tenían autonomía de solicitar el documento de identidad y si eran colombianos lo tenían que dejar ingresar a este territorio. Pero uno de los grandes problemas no eran las personas de nacionalidad colombiana que retomaban a su país, sino la llegada de ciudadanos venezolanos y que los únicos que pueden controlar a estas personas son los funcionarios de Migración Colombia, que en la mañana de hoy no se vieron en la orilla del río Arauca. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que los operativos se mantendrán por parte de las autoridades en esta zona de frontera con el fin de evitar que sigan pasando más migrantes.